Y acá estamos con la tercera y final, la gran final de la Inca Off-Roads Copa Goodyear con la innovación de Mario Hart en un Polaris. Sí, primera vez desde que Mario Hart entra en el Off-Roads, el salto de Alex Zimmerman que fue el salto revelación de la competencia con el en Brahe, pero el segundo día se recuperó bastante. ¿Quién es? Hanzano ahí, en su Polaris. Y ahí está Mario Hart, que tuvo problemas el primer día, pero luego ya se encontró un poco más en el desierto y con su TV y se ve que anda bastante rápido, tiene buenas cualidades para este deporte. Pero el primer día creo que se volteó Mario, ¿no? Sí, tuvo una pequeña volteada ahí, luego rompió la faja. El día siguiente arregló y rompió la faja. Ahí está, pero ahí al final no vamos bien. Acá están los... Hanz. Hanz Almavides. Ahí está en su Polaris. Bueno, la verdad que es una experiencia bastante bonita. Este fin de semana he vivido un espíritu de camaradería bastante... bastante agradable en realidad. Lo que he podido ver fácilmente es que todos los pilotos acá se dan muy bien. Hay mucha camaradería, hay mucho compañerismo. Y bueno, agradecido pues con la gente de Polaris, de Socopur, de Perú Deportes 4x4, con toda la gente que me apoyó para poder ser parte de esta competencia. La moto tuvo que después cambiar de moto, pero siguió corriendo y le fue muy bien al tío Patajota. Al que le fue muy bien acá en el circuito fue Mario Hart, ¿no? Creo que ganó. Sí, sí. La barraje estuvieron segundo, segundo con Hanz. Un carrerón espectacular la carrera de Hanz con Mario Hart, ¿no? Acá Mario Hart ha estado copilotado por César Rivera, gran nasquiño copiloto también de Dakar, de Perea. La barraje está dupla. Si la comenzamos a afinar un poco más yo creo que va a dar bastante que dar. Tanto Mario como César. Sí, César es un súper copiloto. Y Hanz que no se queda atrás acá con el cabezón, dándole verotodo. Ese era Mario. El público no sabía dónde mirar, al lado izquierdo, al lado derecho. La barraje está... Sí, la verdad es una carrera que se definió por milésima de segundo. Sí, muy pareja. Ahí está Hanz. Y Hanz se metió un saltazo al final y... Esa me parece que debe ser. Hace un saldo ahí que había costado que todo el público quedó abierto. ¡Gracias!